La Banda de Lechuga En el arbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero con el nombre de los dos Espero que lo veas, acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado, muy loquito por tu amor Me tienes loco, loco, loquito ya del coco Me da mucha vergüenza hablarle a mamá de vos ¿Será que te hago tanto? Que ya no puedo ocultarlo Me paso todo el día hablando solo de vos Te quiero mucho, mucho, mucho más que el cielo Yo siempre a Dios le pido que quiero estar con vos En el arbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero con el nombre de los dos Espero que lo veas, acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado, muy loquito por tu amor En el arbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero con el nombre de los dos Espero que lo veas, acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado, muy loquito por tu amor Me tienes loco, loco, loquito ya del coco Me da mucha vergüenza hablarle a mamá de vos ¿Será que te hago tanto? Que ya no puedo ocultarlo Me paso todo el día hablando solo de vos Te quiero mucho, mucho, mucho más que el cielo Yo siempre a Dios le pido que quiero estar con vos En el arbolito de la vereda de tu casa Escribe y te quiero con el nombre de los dos Espero que lo veas, acaso no te has dado cuenta Que vivo enamorado, muy loquito por tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!